Música 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 Mes suenares De debatement du centre complet Trois senares du centre Trois senares Qui viennent du même bord du démois Mais trois senares de la réunion Gracias. 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 El día de hoy vamos a hablar para hacer un trabajo para hacer un micro de la región porque hay más problemas sobre la región. No es porque nos vamos a ir a pasar a la ciudad para decir que la región es funcional. La región no hay más problemas. Pero la decisión es porque en 146 comunes hay 100 comunes, 101 comunes, que tiene problemas con el núcleo del Nutereker de la región. Ya en cranios de el núcleo del Nater 신cesil de la región, ya establece spinach en continent de las piezas de las piezas. Ya a decir, estas personas que eran construyendo una cale en différend En la comuna, en la comuna, en la comuna Sabanet, el plató central de la ciudad. Si hay un relojélectrico, del todo, construyó otro rezo para toda la comuna. Pero antes de hablar de la construcción de la comuna, la comuna que tiene problemas de el rezo, se establece el rejuego, puede haber en cuenta de la norma. Porque no le es. Para no hacer ejercicio. Lo le he hablado de un 24 de la firma para nosotros entender bien. sepa o trabaje 7 napalé de lir napalé don rezo electri inteligen sabledi uoz agam so peligla 1054 MW men sepa bezo todo peligla la rezo nacional la pin construye men jantan kou 52 km de lir ki so ti pelig ki entré sou patobres peya bezo entou 600 km go rezo kon sa ta vezi manke nou 548 km rezo kon sa kon fin mette rezo sou tout peya mette lor sa fin fete 100 elix se yon santral peya gen doa gen rive 10 santral 12 santral 15 santral le bal gen santral solaire santral eolien santral biomas santral gaz naturel menk tout santral sa yo le ane sou rezo a fok go fason pou rezo a li menm se sa fe yon parle de rezo entel li recevo a tout santral sa yo epi li fek sivisyen le se pou sa gan pil moun moun ki parle de 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 moun sa moun 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 parle de sa kompren avek sa konne paske gan pil moun nante ya ki parle bi sa yon pa konne avek ki parle bi sa yon pa konne baga sa yon met en pil konfusion nan te paris siyen moun 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 pre engajman sou de promes ke moun fè et moun respekte limit konesans moun moun pa pale de sa moun pa konne moun pa pale de sa moun pa konne moun chèche vwe eksper haïtien et et yon pou met te bo kote moun pou fè moun konne sa moun konne moun 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 pon jou et moun radio konne ak sou pa konne ou fè de gan te pe la ou bay ou gwo problem nan pe yon ou si men la tou blaye nan l'esprit moun yo le sa pre pa isyan li pa konne ki bo pou l'fè si pou l'fè dwek si pou l'fè gouch se pou sa jodi a moun pokite de okasyon sa pou di pre chino si yon kaw pou l'fè sal pas l'fè pah l'fè ponè kaw pah l'fè pou parè kaw ap kaw bi kompleks an pi nan bi jim l'fè kaw kan n pou sà Ahora, 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 mañana, 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 preparación. Aún me encanta que desde el primer día, que los 24 de los 24 son realidad son en la realidad. Es como un sueño. En Haití, para que se acceda 24 de los 24, porque todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo en el país, porque el país, para que se desarrollen, Fue un rato, fue un grano, fue un globo. Si nos hablamos de globo, nos vamos a decir que nos vamos a entender. Nos hablamos de globo para hacer la industria funcionar. Por ejemplo, nos vamos a ver el sector que nos hayan. Se sector texil la, kote yo fe mayo, yo fe rad bouvre nan pe yedran yu. Men eske ni kone pou ki sa sector sa pa kapap fe toal yon a yitik? Yen do poblem. Se po poblem ou yesouz ymen. Volim jen gaso ak jen vangyen nan pe yi a. Kompany yote kan veni yon fome moun yon nan, nan 2 an. Problem nan, rele. Premye problem nan rele, kouan. Paske, premye anman kouan nou an. Sa disponib dezyanman troche. Li troche paske nan lot pe yon kote yo fe toal yon. Yon, kilowatt e ap koupe an 12 et 18 sentim. An haiti, yede moun kap ven leta kouan ki revan yon jistata an 2 sentim. Yen etat li men, apwe yon kouan zao pa fwa a 30, 25. Yen etat apwe yon pa ket la jan chaka ane. Fou diyabo l'etat sa, mes anmi, jen nan tep liya. Mwen konekre van jow, fogam an di setase po l'etat sa. Ou ke kob l'etat ha, kap veni ffeh bien pou pou poup moun. Pou l'e Meg renbea wie ky, pou poun tri pou poup moun. porque el Estado es bonito todo el Estado y el grupo y el grupo de 1834 que va a ayudar a beneficiar a la gente que dice que el Estado no está en capacidad para construir el escenario no está en capacidad para construir el hospital para construir el route para construir los pepinos que están en los pepinos y están en los pepinos, para poner pepinos en todo el mundo en los pepinos. Pero es el Estado que está en los pepinos. Y también es una batalla. Una batalla contra la corrupción. La corrupción es un gran gran para los pepinos. Cuando hablamos de la corrupción, la gente se busca para vivir. Corrupción es la que uno hace un gran gran para los pepinos. La corrupción es la que uno hace un gran gran para los pepinos de la corrupción. Si te interesa el Estado que se interesa por el Estado de la corrupción, te interesa por el Estado de la corrupción, se corrupción le. Todo eso se corrupción le. Se puso a yo di, ya nos diré. Patay de enakmener, y en bien content, de tres autoridades claves, balé de tres senadores, que yo men, en nivel parlante, loa yo se yo men lo que se hace. Yo men, yo men, yo voté. Y, se atraves loa sarapupe yadirije. Romún vle que, vle que se hace loa para o pase, fok, dien loa que se hace loa pase. Paso que, ma gete, y sou la fe, que se hace dirije, que se hace loa. Ponto, nena la fe, porque, nos pelé, 54 MW, son bel bagaje, nosotap gade, si fío, panena la paléa, la pelé, 51.4 MW, ya vejil, nan pucli, la, puse monte. Nú fyer, poum di, vodi a, se le, mwen te vin, pelig, sa gen, enan, mwen te, di, teknisyen yo, e genu aki la, haïsien, mwen te, di, msien, fok, kon go, se chaydi, tou do la, je di, mbozidam konen, mak travail, poum fè, etranje, konen, que pelig, si vous est finis en 2018. A mes frères, de Armstrong, je veux vous remercier aujourd'hui, pour ce que je vois que vous avez, respecté vos promesses. J'étais là, ça fait une année, vous m'avez dit président, d'ici, le mois d'avril 2018, les trois turbines sont en marche, aujourd'hui, nous sommes en juin, les trois turbines sont en marche, et l'UKR est en train de produire 54 MW de lait d'énergie électrique. Je demande un applaudissement, chaud à vous, mes frères de Armstrong, parce que, comme je l'ai dit chaque jour, nous sommes un pays qui fait partie de ce grand village, ce village, Haïti fait partie intégrante, de ce grand village. Mais je dois vous dire aussi, le chargé d'affaires de l'Allemagne vient de le dire, nous sommes en train, de travailler avec la communauté internationale, aujourd'hui, sur la base de l'accord de Paris, l'accord de 2005. Parce que, aujourd'hui, en Haïti, les dirigeants de ce pays savent pertinemment ce qu'ils ont besoin pour faire avancer ce pays. La caravane du changement, qui n'est pas un programme, la caravane du changement, qui n'est pas une loi, mais qui est une stratégie, qui est une nouvelle façon de faire au niveau de l'État Haïti. La caravane du changement, aujourd'hui, qui cherche à mettre l'État au service de la nation. Mais sans votre support, sans votre accompagnement, il sera difficile pour les dirigeants Haïti. Les dirigeants Haïtiens comptent sur vous, les dirigeants Haïtiens comptent sur la communauté internationale, les dirigeants Haïtiens comptent sur ce partenariat entre nos frères de l'international pour sortir de ce pays, de cet enfer de sous-développement. Parce que le sous-développement ne peut en aucune façon être une fatalité, bon nom. Le sous-développement, en fait, c'est un État de fait, mais le sous-développement de Paris fatalité. Nous savons aujourd'hui comment sortir du sous-développement. Le nouveau dirigeant Haïtiens. Et nous allons sortir le sous-développement avec votre support. La communauté internationale. La tibéne, c'est un n'apougou fleuve de ce pays a yué. De 3,5 milliards, 100 millions mètre qui blous qui coulè en la zona de la zona de la zona de la zona. A ver, Santiago Alza Douay. Le Capoy du 32 megas avec Adi Bonif Capce. Le Capoy du yon lo 40 megas encore apres Adi Bonif Capce. El capables de pese plus passe 500 megas de 10 mil. El capoy el capoy de la décision. De mound sans vision parfois si tujou ap el presidente de un conseil Si tu vienes el presidente en un nuevo camino, fai compren que cada uno de los que nos vienes son que nos vienes son que nos vienes. C'est por eso que hayan de gros decisiones que nos vienes. De gros decisiones son las decisiones que el presidente Wanda para meter el agua potable en la ciudad de Kigali a partir de la Riviera. Desde el Haiti lo desea que nos vienes se despedidos. El pueblo que suspen a la 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 y es que nos vienes se supen vive. El pueblo que suspen a la 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 la. Y bien, nosotros mismos, estamos emprendiendo hayan de gros y seramos los buenos y los buenos, es para donde irnos? Nos vienes donde nos vienes, nos vienes donde nos vienes. Das es el derecho de la 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 la. ¿No te respondes si mi año? ¿ GRACIAS REALLY? ¿ prettSociario todos los días? ¿Qué pues simplemente hablo en un моей separation? ¿Arandom? ¿Albuto de la iglesia? ¿Qué pues washing con el agua latina yo? ¿Actuá-la en mig Kanim? ¿Leta después? ¿Es divertido? ¿氣 lessen? ¿Qué darnos? ¿Por qué trompó en la caja? Ahora, 있emos que ahí. ¿Qué tal? ¿ saya sabiendo que los amaaron que ya? ¿Alguna cómo atrima aquí? ¿ Muse másåtis que ya? Coisas las matas. ¿Qué darnos? se prepara en su behalf. Ch待って, las las la persona El gobierno interna. ¡Lo ponemos el argentino, el gobierno interna. Tenemos la pregunta difícil. ¡No, en lugar de przedstawinos, a partir de la gente que tenemos que tener en cuenta! ¡Oh, no, nosotros teníamos que tener en cuenta de que el gobierno interna, ¡Oh, no tener en cuenta de que las personas salieran por el gobierno interna. Y el gobierno interna. ¡La gente de la gente indignada en el gobierno del gobierno! para rehabilitar el peligro. Si usted tiene 23 millones de dólares para rehabilitar el lino que se ve en el courante, eso se hace 124 millones de dólares. Pero el resto es para el catálogo. Es para el catálogo. Se para el catálogo, para el curante. Los que se han preguntado, se han preguntado, se han preguntado, se han preguntado, se han preguntado todo eso. En materia de acompanyamiento para la policía, para la justicia, para la acompanyamiento, los que no se han preguntado, por la policía, además, porque destroyed las pandasitional Esp 48 maiObima de 15 años, porque el del presidente no它 al dirigirse, porque el Pepexiser se Frankie Hitler decide y que el Pepexiser había olvidado . Desde el presidente Rez DevOps, notó que no y se han preguntado para conseguir pero no puede hacer nada. Pero todo no puede hacer el poder para que sea. Por eso, reforzamos el EBS. Todos los que trabajan en la electricidad de Haití. Comparar eso, que son compañeros públicos para los Haití, es reforzamos la propuesta. Para nosotros, los rezo electrónicos que son más inteligentes que están en Caraíba, es Reveno. Reveno para una central, que no puede ni gas ni gas ni gas, que no puede ser posible. Si la central de la electricidad, 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 la central de la electricidad. Eso nos dice. Si el mundo se ha hablado para suspender, ¿cómo se puede hacer creer la mejora de la generación? Los dejanzas. Nosotros aquellos que continúan en ellos. Todos estos efectos queremos hacer creer la libertad. Los reyes pueden acceder hacer creer la práctica. Todos los reyes Son re when y le favorito. Son rey, equipo político, el un candidato, ¿no qué hacia alguno? Son rey, 16 meses después de tener un enjoyer el país amateur, no qué sé la adan. Pero el rey, no nadie piensa queышan la que podía ver nosotros. Nadie asegurante que absolutely llengamos Jingle VerdeTruk. wants�tamos a los chicos se pide que nadie se pide que no puede verle lavärpa de un futuro. огádan de unоко que no tráИcate como si tenéis la hiabilidad. y a yo 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 y a toda oportunidad y a toda posibilidad de la gente. Oportunidad y yo 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 yo. Represento un bit que se siente Washington el matin, que es lo que yo me mando para votar y a él, que se siente yo yo, porque él está aquí, y yo yo y estaba aquí, Por lo tanto me sale mi vida... Los niños con ellos han llorando... y, no, caben de noche. Pero aquí se trata. Todos los niños de esta semana. Ahora los niños de esta semana! Los niños de esta semana! Los niños de esta semana están abriendo y al cobrar al joellar. Los niños de la mañana están ahí! Los niños de esta semana! Lo que yo voy a hacer! El 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es un poco que me estábamos la ciencia de todo el mundo. Para todos la sociedad a volar la decisión para que nos ciudadanos. Eso es que nosotros vamos a hablar de todo el mundo. Nos vamos a hablar de todo el mundo. Estamos hablando de todo el mundo. Subtitulado por Jnkoil Los cont asleep en canta, los pantalones, todas las semanas se arrecen, porque son 2 mujeres en general para que se levan, pero hasta las personas se wheelsan. Los restaurantes se fueron abierto en todo el país, los programa região, los programas que se llenan, los estudiantes se llenan para que las inscripciones se2016 para que las personas se resuelan. Los residentes se llenan para que se salzó el proyecto, los tratos se llenan, para que se crie un gran grano para que se llenan. Pero si nos quedan, todos los trabajos están en el café como solo. Quedan conmigo para que nos acompañe. Y nos acompañen en el desarrollo.